Bendito Dios Tú ya soy, oh mi Señor, tú ya es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame, Señor, llevando a ti Mi mano de la tuya está en la puerta Que nos digan a mi alma los placeres De este mundo engañador no es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo querer lo que tú solo quieres Madre mía Madre mía Vamos a encontrarla en mi vida cada día Vamos a mis manos Vamos a mis manos Vamos a mis manos Ayúdame, mi vida cada día Ayúdame, mi vida cada día Ayúdame, mi vida cada día Borra el dolor de mis iniquidades Ayúdame Señor y quiero ser buena Que huya de mí la sombra del pecado Y como fuego tus siervos fiel amados Déjame reclinar bajo tu seno Quiero vivir en tus brazos entregados Y de tu santo espíritu estar lleno Quiero vivir en tus brazos entregados Borra el dolor de mis iniquidades Y de tu santo espíritu estar lleno Y de tu santo espíritu estar lleno 2000 Ni de tu santo espíritu estar lleno Que la vida